Ahora nos vamos a centrar en la CGT, que pasa con Moyano, porque la Central Obrera se suma a la próxima marcha del 22 de febrero. Claro, ante una situación que el gobierno no cede y los gordos no acompañan. Estamos observando con marcada inquietud el hecho de que hay rasgos muy parecidos a enero del 2016 en la economía que se muestran muy evidentes en la cantidad de despidos que hay en el sector estatal, en las dificultades ciertas que tiene la economía de encarredar el proceso inflacionario, en la caída del consumo y del poder adquisitivo, y también en la poca atracción que tiene hasta ahora la economía para que lleguen las tan ventadas inversiones a la República Argentina. En el tema paritario también el hecho de volver a reiterar que las paritarias deben ser libres de cualquier injerencia, que no se acepta ningún tipo de referencia, en especial porque las referencias que está marcando la economía son referencias que nos hacen dudar, había cuenta de que las dos ocasiones anteriores que marcaron términos de referencia terminaron siendo desbordados por la realidad económica. El Consejo Directivo va a acompañar activamente en un pie de igualdad a camioneros que se va a movilizar el día 22 de febrero. En este sentido, todos los sindicatos han manifestado su coincidencia, no solamente con los puntos del documento, había cuenta de que el documento no solamente contiene reclamos de naturaleza sectorial, sino que hablo de todas estas cuestiones que estoy señalando, del empleo, del tema de la salud, del tema del trazado económico, de la cuestión de la relación gobierno-sindicatos y fundamentalmente con lo que nosotros consideramos hay una tendencia fuerte a deslegitimar la voz y el rol de los sindicatos frente a la sociedad. La CGT va a acompañar a todos los gremios que tengan distintos problemas que hoy los tienen y sabemos que se están movilizando. Entonces, la CGT ha decidido hoy por unanimidad acompañar a todos los gremios, tal cual dice el artículo 5º. Por lo tanto, el día 22 estaremos presentes todas las organizaciones de la CGT apoyando los reclamos que en definitiva coincidentemente son prácticamente los mismos que nosotros estamos defendiendo, que son las condiciones laborales con los convenios colectivos de trabajo. y el tema que tenemos ahora de paritaria, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Así que la CGT va a estar acompañando todos los problemas que existan en el país. Los compañeros que no han estado presentes seguramente con el correr de los días darán sus explicaciones o estarán sumándose a todo esto. Y yo creo que la mejor respuesta hay que preguntársela a ellos. Gracias por ver el video.